Con amor, por amor, para mi amor, es su amor. Gracias. Ya le gané a la emoción, ahora puedo cantar tranquilo. Hola mi amor, ¿qué tal? ¡Qué hermoso es volver a verte! Hola mi dulce amor, ¡qué lindo es volver a verte! He contado los minutos que ausente estuve de ti. He contado los segundos que ausente estuve de ti. He contado los minutos que ausente estuve de ti. He contado los segundos que hoy día estoy aquí. Hola mi amor, ¿qué tal? ¡Me muero por esterecharte! Hola mi dulce amor, ¡qué deseos de tenerte! Necesitaba tus besos, me hacía falta tu amor. Necesitaba tu aliento para volver a vivir. Necesitaba tus besos, me hacía falta tu amor. Necesitaba tu aliento para volver a vivir. Y aquí va la contestación, porque amor, con amor se paga. Hola mi amor, ¿qué tal? ¡Bienvenido nuevamente! Hola mi dulce amor, yo esperaba tu regreso. El tiempo ha transcurrido cuando te fuiste de mí. Los minutos y segundos fueron una eternidad. Yo le agradezco a Dios por tenerte nuevamente. Necesitaba tu aliento para volver a vivir. Necesitaba tu amor, me hacía falta tus besos. Está escrito tu nombre en el libro del amor. Tu imagen está presente y siempre perdurará. Por tu amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir. Por tu amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir. Por tu amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir Por tu amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir Con tu amor yo viviré, sin tu amor me moriré Con tu amor yo viviré, sin tu amor me moriré Con tu amor yo viviré, sin tu amor me moriré Con tu amor yo viviré, sin tu amor me moriré